Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo cambiar el idioma de inglés y español en Samsung Galaxy A12. Para eso hay que abrir la aplicación Settings. Ahora hay que abrir la pestaña General Management. Aquí pulsamos Language and Input, la primera opción. Y pulsamos Language, también la primera. Aquí pulsamos Add Language. Y de aquí elegimos Español. Ahora elegimos la región. Y ahí está, pulsamos aquí a la derecha, Set as Default. Esperamos un poquito. Y ahí está, el idioma del sistema ya está cambiado. Y para eliminar uno de los idiomas de aquí, hay que pulsar aquí, Editar. Marcar un idioma. Pulsar aquí, Eliminar. Confirmar. Y ahí está, como ves el idioma, ya está eliminado. Muchas gracias por ver el vídeo. Te invito a dejar un comentario abajo y a suscribirte al canal. Hasta luego. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video